Me pregunto por qué caemos aquí, si aquí no cae, mi madre puta Bueno, hay una caja ¿Por qué caigo en una casa que no se puede abrir? Bueno, me tocó caja, en fin Agárrala ¿Qué me tocó en la caja? ¡Ahora, pendejón! Fuiste tú, ¿no? Sí, pendejo, porque me sacaste un pedo Yo no estoy ahí, güey, ¿eh? Sí, güey, te disparé a ti, idiota Estás tonto, güey, tú estás en la casa, en otra casa, güey ¿Cuál otra casa? Sí, estoy aquí atrás de la cerca Estabas tú atrás de la cerca, mamón ¿Ahí, corriste para allá? Sí, güey Ah, qué bueno, porque me he espantado Ya estabas del otro lado del mapa, güey Corré tan rápido que no supe qué pasó ¿Cómo carajo llegaste tan rápido hasta allá? Ah, ya los vi, míralos Míralos Sí, sí ¿Quieres que me pare, compa? ¿En serio? ¿En serio quieres que me pare? ¿Me vas a hacer pararme? Bueno ¿Tú quisiste, no? ¿Tú quisiste, no, puños? ¿Muerto? Bien, güey Déjala, mía, 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 puños Ah, qué puta Si yo los maté, perra Por eso, qué puta Mántale otro maricón No sé Ay, vamos a pararlos, mana Vamos a quitarle su camioneta ¿Qué es mi pena? Hijo Es que el madre, güey, aquí ¿Quién sabe, güey? Híjole, güey, estamos bien lejos Trépate, güey, no mames Uh, casi no llegamos, eh O sea, como por qué cambió de color, güey, si la mía Ah, cha Es nueva esta Ah, sí, ya vi la otra Che pendejo Ya todo resignado, eh, güey, cambió de color Ah, ni pedo Chale, güey ¿Por qué se cambió de color a la de Hot Wheels, güey, no? Esa también es una volta y chip Mira Es que para donde jalo Ha dicho no mames ¿Por qué se me ocurrió para allá? Al contrario de la zona No entiendo A lo mejor lo estaba viendo su compi Ya güey, ve a que te maten Bueno, aquí mira Ahí viene un equipo Míralos ¿Ya viste? Sí Pero hay un güey allá arriba, ¿no? Sí, va corriendo No sé qué tan solo puede estar ese perro No, no está solo güey Espera güey, porque ya se paró la patrulla Allá al fondo Los clásicos oportunistas Estos de mierda Qué bueno que no he encontrado chaleco todavía Mira Luz Bueno, ¿qué les pasa? ¿Y eso es qué pedo? Es que viene una troca atrás de nosotros Pues si no hay nadie, pendejo Pues qué pasó Ah, que la chingada Dale güey Dale güey Dale güey Al güey se le sigo dando Ok, uno abajo ¿Están muertos? No Lo está reviviendo güey, está reviviendo Aquí está, aquí está, aquí está Esta güey, de verdad Por pinches reatudos Pa' que se les quité güey Le hicieron gastar una granada Cámara pendejo Cámara pendejo Que estamos bien lejos Espera, espera, espera Igual puede ser buena idea Campear desde aquí Podría ser Un rato Ahí viene, eh, moto Moto, ¿dónde está izquierda? ¿Los ves? Ya se pararon güey Están aquí enfrente En el poste que cubre Mira, voy a disparar ahí güey Donde están Ahí güey ¡Mierda! No, súbete, súbete, súbete Súbete, súbete, súbete Espérame, espérame, espérame Sí, 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 los veo Ya los vi Nos van a matar güey Hijo de puta güey Ya me quitó el chaleco güey No, ya me tomó güey Es que traen 40 los dos güey No te muevas cabrón Hijo de puta Van a hacer estallar el carro güey No mames Güey, revívenme güey Ya los van a atacar Ya los van a atacar güey Ya los van a atacar otro güey Espérame, espérame, espérame Sí, se están peleando con otros Sí güey ¿Traes el M40 todavía? Sí, sí, sí Vámonos güey Para acá, para... Andale Andale Cuérate güey, cuérate porque si te da ¡Mierda! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Que me muero! ¡Pinche zona, mierda! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en todo! 440 en chinga güey ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Está ahí, está ahí, está ahí Güey, no traigo chaleco otra vez Cabrón Estamos en las mismas Igual que ese día Sí, güey No mames güey De repente me desespera güey Porque no puedo quitar la pinche La... La mira... ¿Cómo se llama güey? De tercera persona güey Ah, sí güey Luego es un pedo quitarla Es que... Sí güey Espero que no me vayan a llegar Ay, no mames Hay una troca ahí, güey Espero que no haya nadie por ahí No creo, güey ¿Cuántos me quedan, güey? Un equipo, ¿no? Se queda un equipo Y uno suelto Güey, ¿puedes creer que traigo la health ayer? Empecé a agarrar la pinche de acá Ya se... Vamos Si vi que la soltaste Pues dije, bueno Voy a traer otra más verga No, güey No mames Ya están en la casa En esa casa hay gente yo creo Sí, güey Si tienes gas Pues dale con gas No traigo, güey Ah, sí traigo Yo pensé que no traía, güey Pero espérate, güey Espérate Primero déjame ver dónde está el otro Cuñetas, güey Ya lo vi, míralo ¿Lo viste? Ahí, sí Sí, sí, sí Creo que son los dos Los que están ahí, güey No, nada más es uno, güey No, nada más es uno, güey Bien, güey Ya ves, ya me quedan otra vez Los putas ratas que están ahí adentro, güey Sí A ver, ¿qué armas traíste, güey? Uy, la CNQ, para esa situación mejor de ser Ya lo vi Míralos, míralos Son dos, 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 dos Buena, güey Puto amo eres, güey No mames, pinche Es un hijo de la verga Es un hijo de la verga No mames, güey Ocho perro No mames, güey Ah, esa puta madre A la madre, güey Bueno Maldito de Yabu, canal Sí, güey Ha, ha, ha ¡Gracias!